Y va buscando de arriba, a ver que hace, escapó muy bien, la hizo Notabra, y está Leonardo Azur, no encontraba el sur, no encontraba el sur, no encontraba el sur, no encontraba el norte, no encontraba la brújula, el equipo de Plaza Colón y ya apareció Leonardo, este sur, sí, claro, Leonardo Azur, una jugada intensa sobre el costado de derecho, el cacho puso al cuerpo, lo dejó sobre el camino, quedaron todos sobre el suelo y el remate potente, de pierna derecha para colocarla sobre el parante diestra, y para que Plaza, a los 86 con 40 lo abracen, no hay que abrazarlo a Leonardo Azur porque desde Colonia llegan noticias, este muchacho Azur le da un gol que impulsa al equipo de Pinel a seguir peleando, a seguir luchando, pero más que nada, para seguir subiendo, porque es el único líder que hasta el momento tiene el campeonato Apertura. Fútbol Azur y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Por el sobre el final encontró la llave para abrir el partido y treparse a lo más alto de la tabla de posiciones, el equipo de Pinel, usa patazo bárbaro de Leandro Sur, que cruzado fue imposible e inatajable para un perdomo que había sido figura en el partido, había atajado hasta el viento, no pudo con esta, se pone arriba el pata blanca muy cerca del final y se trepa a lo más alto de la tabla de posiciones. Mandaron una pelota en forma de centro que parecía que no tenía ningún tipo de peligro, la defensa de Sudamérica estuvo floja, en la contención se le fue Sur por la banda derecha y allí remató cruzado contra el palo, no pudo hacer nada, el golero perdón y pone el 1 a 0, el equipo pata blanca, no sé si lo merecía realmente, en un segundo tiempo donde Sudamérica había sido más, yo lo había comentado hace un ratito, la historia que en el fútbol los goles no se merecen, se hacen y pasó a ganar plaza por 1 a 0, falta de 2 minutos, 5 minutos más o menos con los descuentos, van a ser electrizantes señores. Y de caridad.